Francisco de Goya, Francisco de Goya y Lucientes, pintor español, nacido en Aragón en 1746 y fallecido en Burdeos, Francia, en 1828. Es un pintor fundamental en la historia del arte. Vivió entre dos siglos en un periodo clave de la historia de España y de Occidente. Constituye uno de los artistas ineludibles a la hora de considerar los orígenes del arte moderno, ya que fue un transgresor de las formas de pintar dominantes en su época. Y esa originalidad precisamente lo ubica como referente de movimientos artísticos posteriores.